Gracias, presidente. Buenas tardes. Como ya tenemos tarde de saberlo todo, le voy a hacer la siguiente pregunta, señor consejero. ¿Puede garantizar la Junta de Castilla y León la atención de las urgencias pediátricas de los niños y niñas de la zona oeste de Valladolid en el Hospital Río Ortega? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Higia Arisqueta. Por supuesto, no solo en el área oeste de Valladolid, sino en toda la comunidad. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pelegrina Cortijo. Gracias, presidente. En diciembre de 2019, pregunté en esta Cámara sobre la reapertura del Centro de Especialidades de Delicias. La señora consejera no contestó. En mi intervención, ya argumenté que el cierre del Centro de Especialidades de Delicias no era más que el paso previo al cierre de otros centros de especialidades urbanos. Los siguientes, en su punto de mira, los puntos de atención continuada de Arturo Iríez, La Pilarica, Ponferrada y León. El siguiente en cerrar estaba en la agenda de sus gerentes, en la suya y en la del señor Mañueco, las urgencias pediátricas de Arturo Iríez. La señora consejera, y por ende entiendo que usted también lo negó, mañana 10 de junio de 2020, seis meses después, su mentira se convierte en verdad. Y salvo que la Fiscalía lo impida por la denuncia del defensor del paciente o salvo que usted rectifique, las urgencias pediátricas del punto de atención continuada de Arturo Iríez cerrarán y se trasladarán al Hospital Río Ortega. Y después de haber mentido en sede parlamentaria la señora consejera y usted hoy aquí también, son ustedes quienes se permiten pedir al grupo mayoritario de esta Cámara diálogo y consenso. Para que exista consenso, señor consejero, debe haber voluntad política y hasta ahora la única voluntad política que ha habido por parte de las derechas que gobiernan en esta comunidad ha sido la de presentar una moción de censura contra el alcalde socialista de Peña Fiel y la de ordenar el cierre de las urgencias pediátricas del punto de atención continuada de Arturo Iríez para trasladar a los miles y miles de niños y niñas de la zona oeste de Valladolid al Hospital Río Ortega. Este es su consenso, este es su diálogo, este es su trabajo y su esfuerzo por el bien común de Castilla y León. ¿Con quién han consensuado, señor consejero, el cierre y traslado de las urgencias pediátricas? ¿Con los colegios de profesionales? ¿Con las plataformas ciudadanas? ¿Con los sindicatos? ¿O con los trabajadores y trabajadoras que acumulan y encadenan contratos temporales precarios o en fraude de ley? ¿Qué se siente, señor Igea, al tener en contra de su decisión a toda la plantilla de los residentes y residentes incluidos del Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Río Ortega? Yo sentiría vergüenza. Porque apelar a una vieja demanda de los profesionales sanitarios sin aumentar la plantilla con pediatras y enfermeras suficientes para cubrir una demanda que se va a multiplicar por dos y en plena pandemia es una irresponsabilidad. Pero ampararse en las demandas de los profesionales sanitarios solo teniendo en cuenta aquellas que suponen un ahorro, menor coste o un recorte en nuestra sanidad y en tiempos de pandemia es una indecencia. ¿Dónde están el resto de las propuestas de los profesionales que recoge el informe de los pediatras? ¿Dónde están las mejoras laborales, la fidelización, la equiparación salarial, las coberturas de ausencias, la convocatoria de oposiciones y traslados anuales, la planificación de las plantillas orgánicas? ¿Y dónde está la recuperación de las 35 horas, señor consejero, señor Bañueco? Y ahora podrá adornarlo usted como quiera. Pero cerrar las urgencias pediátricas de Artur Iríes en plena pandemia es un recorte en toda regla. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Bueno, creo que vamos a cambiar pediatras por alcaldes, que parece ser que es lo que más necesitamos. Mire, le voy a preguntar, usted me ha preguntado con quién hemos consensuado el cambio de la pediatría al hospital. Llámeme RAL con los pediatras. Mire, con la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León, con la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, con la Asociación Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria y con la Asociación de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla y León, que hoy, hoy, en nota de prensa, respaldan la decisión de la consejera. Hay que leer la prensa del día. Pero dicho esto, esto supone un beneficio evidente. Mire, el sistema de puntos de atención continuada en pediatría es único en Castilla y León, no existe en otros sitios. Y como hemos visto en Guardo, tenemos un serio problema de falta de pediatras, que además se ve agravado por este modelo. Pero es que, además, la cantidad de medios de la que se dispone en el río Ortega y en Arturo Iries es, evidentemente, diferente. Van a contar con toda la tecnología, con todo el hospital, a su servicio, para atender a los niños en el servicio de urgencias, que creo yo que está mejor garantizada y mejor protegida que en Arturo Iries. Por tanto, desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de la pediatría, el traslado es sin duda un acierto. Pero es que, además, ocurre una cosa. Ocurre que es que estamos en una pandemia y necesitamos que las urgencias tengan un circuito doble para evitar que haya contagios, para evitar que haya diseminación del virus. Con lo cual, también están mejor en el hospital Río Ortega. Por tanto, no, yo voy a cortar enseguida, no se preocupen. ¿Que recortamos? Sí, mire, ¿sabes lo que vamos a recortar? Cuatro contratos de guardia actuales, dedicados a la atención continuada, pasan a ser contratos de plantilla. Se sube la plantilla hasta tres efectivos. Y, además, aparecen otros tres contratos de guardia pediatría. Esto es lo que se llama un recorte. Gracias. 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 Gracias.